Hay un gran atentado contra la familia, contra el aborto y contra la eutanasia. En el Antiguo Testamento un profeta, Jeremías, que decía que el Señor nos conocía desde el momento que fuimos concebidos, desde antes que te concibieran. Se sumaron las voces de religiosos de diferentes iglesias del país, entre ellas la católica y evangélica, para rechazar artículos del proyecto de reformas a la Constitución de la República presentadas al presidente Nayib Bukele el 15 de septiembre. La Biblia es bien clara en cuanto a lo que establece alrededor del individuo, hombre y mujer. Y yo creo que no podemos condicionar las leyes o pensamientos conforme a estas corrientes. Yo respeto cómo cada quien decide vivir. La legislatura que se atreva a trastocar los principios bíblicos, sepan, entiendan y recuerden que van a pagar una gran consecuencia. Tal vez no será contigo, pueden ser tus hijos, pueden ser los hijos de tus hijos. Al respecto, el presidente emitió un extenso comunicado en el que, entre otras cosas, dejó claro que descalifica toda enmienda relacionada al aborto, eutanasia y matrimonio del mismo sexo. El asesor jurídico de la presidencia reiteró el mensaje. No va a ir ninguna propuesta de reforma referente al tema de la vida. Esto es, no va a ir ninguna propuesta de reforma constitucional referente al aborto. No va a ir ninguna propuesta referente a cambiar el diseño constitucional de la familia. Esas dos disposiciones no van, esas propuestas de reforma hay que aclararlo al pueblo salvadoreño. Se mantiene intacto el tema de la integración de la familia entre hombre y mujer. Eso es necesario señalarlo. Al respecto, consultamos la opinión de las personas en la calle y compartieron sus puntos de vista desde la perspectiva de lo que dice la palabra de Dios en la Santa Biblia. Desde el momento de la concepción es una vida, así lo prescribe en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia las mujeres que embarazadas las mataban era vida por vida. Eso prueba que para Dios la vida vale desde el momento de la concepción. Está bien que no lo pruebe porque eso no está bien visto, ¿verdad? Porque es atentar contra una vida, porque de que el bien del bebé es concebido, pues ya tiene vida. Y pues los que somos creyentes se van en contra de todo lo que dice lo que es la palabra de Dios, como ya lo explicaron varios pastores ahora en las noticias. Porque no puede hacerlo de ninguna forma, porque por eso Dios dejó el hombre y la mujer para que se casaran igual. Yo tengo pareja, mujer y hombre. Él no dejó hombres y mujeres, o sea, pero yo de ahí, pues sí, la opinión, pues sí, pero la que lo hacen está bien para ellos. Es decir que quedarían sin efecto las propuestas de reformas a los artículos 1 sobre la colisión de derechos entre la vida de la madre y su hijo no nacido que abra la puerta al aborto. 65, que califica como derecho a la salud la muerte digna en alusión a la eutanasia. Y el 32, que reconocería la legalidad de uniones entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, hay otras modificaciones que el Ejecutivo comenzó a analizar y que el abogado Javier Argueta adelantó que están a favor. Como el derecho al agua, el derecho a acceso a internet, el derecho a vivienda se amplía más y hay una serie de derechos más que maximizan lo que es la persona humana como tal, que es el mandato. El proceso de análisis de la propuesta ha empezado en el gobierno, pero tras el aval del presidente debe pasar a por lo menos 10 diputados para que lo presenten en la Asamblea Legislativa, que pueden aprobarlo o rechazarlo. Para El Noticiero, Lidia Magaña.